Ya empecé a grabar. ¿Están viendo la pantalla compartida, por favor? ¿Me indica si veo la pantalla compartida? Sí. Ok. Bueno, ¿quién me quiere acordar cuál fue el último tema que vimos la clase pasada? ¿Dónde quedamos la clase pasada? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, usted dijo que nosotros íbamos a ver hoy, me parece que la configuración electrónica, algo así, me parece. Ajá, sí, tienes toda la razón para el día de hoy. Lo que recuerdo. ¿Y qué vimos la clase pasada? Acuérdeme, ¿qué vimos la clase pasada? Lo de la tabla periódica, profe. Vimos unas características. Y las características de cada elemento. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso es lo que yo tengo anotado, profe. Ok, acuérdense de tomar apuntes de todo lo que hacemos. La clase pasada vimos cómo está constituido un átomo, cualquier átomo de cualquier elemento. Decíamos que los átomos estaban compuestos de electrones y de protones. Que los electrones y los protones estaban en igual número y que los electrones tenían carga negativa y los protones carga positiva. Como son igual número de electrones y el igual número de protones, entonces las cargas se anulaban y por eso decimos que el átomo es eléctricamente neutro. Decimos que la masa es el núcleo o está en el núcleo y va a ser los protones más los neutrones. También decíamos que los electrones son los que están orbitando alrededor de ese núcleo. Y que Z representaba el número de protones, pero como era igual al número de electrones, podemos decir que ese también es el número de electrones. Decíamos que un isótopo son átomos de un mismo elemento que contienen diferente número de neutrones, pero igual número de protones e igual número de electrones. También veíamos algunas propiedades como el radioatómico, la afinidad electrónica, la energía de ionización, la electronegatividad y la afinidad electrónica. Entonces decíamos que la electronegatividad, la ionización y la afinidad electrónica iban creciendo, contrario al radioatómico. Es decir, entre más grande un átomo, menor energía de ionización, menor electronegatividad y menor afinidad electrónica. También hicimos unos ejercicios, ¿verdad? Unos ejercicios tipo IFEX, ¿verdad? Es una pregunta, ¿cierto que sí? Hicimos unos ejercicios tipo IFEX. Ok. Para hoy vamos a empezar entonces a hablar de... Ah, ¿ustedes tenían esta tarea si no mal recuerdo? Buenas noches. ¿Tenían esta tarea? Sí, señor. Vamos a hacer cómo les fue con la tarea. Voy a abrir el tabrero. Vamos a ver, a veces está lento el computador. Vamos a ver, a veces está lento el computador. Y está. Buenas noches a todos. y vamos voy a copiar el ejercicio para que lo hagamos todo junto ok, aquí está el ejemplo nos dicen, organice en orden ascendente o sea de abajo hacia arriba los siguientes elementos de acuerdo a su afinidad electrónica de abajo hacia arriba o sea, del menos al más del menos el que tiene menos afinidad electrónica hasta el que tiene más afinidad electrónica entonces, ¿cómo nos queda este primero? ¿quién me quiere indicar? bueno, a mí me quedó de menor a más sería ¿qué? AS y SB así, igualito a la forma como está aquí en teoría, sí del menor al mayor afinidad electrónica vamos a ver entonces, primero ¿a quién? P, ¿cierto? P ajá ¿quién le sigue? eh AS AS que tiene 33 si no estoy mal y SB muy bien entonces de menor a mayor este tiene menos menos afinidad le sigue este y luego por último este este es el que tiene mayor afinidad ¿estamos de acuerdo? el que tiene mayor afinidad es P sí señora ¿cómo? sí señora entonces de menor a mayor es SB AS S y P porque están en orden ascendente o sea de abajo hacia arriba ¿me hago entender? ¿cómo vamos? pues me repito otra vez ¿cómo vamos? en orden ascendente la pregunta nos dice que en orden ah perdón me equivoqué aquí en orden descendente no no leíma sí sí en orden descendente aquí me equivoqué descendente o sea de mayor a menor ahí cambia ahí cambia la situación sí ahí cambia la situación de mayor a menor ahí sería SB primero ojo no de orden descendente de mayor a menor de mayor del que tiene más afinidad electrónica más afinidad SB tiene 51 mayor afinidad no número atómico mayor afinidad mayor afinidad electrónica ¿te acuerdas la afinidad? acuerden que la afinidad es contrario al radio atómico o sea que entre más pequeño más afinidad tiene ¿cierto? exacto ok o sea que si vamos en orden descendente de mayor a menor ¿cómo quedaría? de mayor a menor entonces de mayor ¿quién tiene más afinidad? P 15 P perdón P el P el P que tiene más afinidad va a ser P ¿quién le sigue? AS ¿de ahí? sí F B muy bien quedan ese mismo orden ¿verdad? Buenas noches Luisa Andrea vamos con el siguiente K C A y SC entonces K B C A K y SC estos tres ¿verdad? sí K C C A y SC sería ¿cuál? ¿lo escucho? ¿ya hiciste algo? no ¿cuál tiene mayor afinidad? la K ¿la K tiene mayor afinidad? tiene 1 9 1 9 como 5 19 perdón miren el dibujo no se fijen solamente por el número profe yo diría que es ese ya vamos para allá mire cuál en ese en este orden o sea según esta tabla ¿cuál es más grande? K 3 si no si se confunden con este con el de radio atómico entonces fíjese hay más grande el FR alguien tiene el control me quito el control y no puedo eso miren ¿qué pasó? no tengo el control yo no he sido no me puedo mover para ninguna parte ¿alguien cogió el control? hola yo no he sido yo estoy activado con micrófono no más no pero veo por acá un poco no se no se no sé no sé qué pasa no puedo ¿y si lo cierro y abre otra vez? ya creo que ya 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 ahorita sí listo ahorita sí si si les queda muy difícil o si no entienden con el radio atómico entonces fíjese solamente en ave maría solamente en esta en esta en esta imagen miren la energía de ionización aumenta de aquí para allá o sea desde mi lugar que estoy en la posición en donde estoy yo diría que de izquierda a derecha aumenta de izquierda a derecha sí de la región S a la región P y de abajo hacia arriba lo cual quiere decir que estos son menos electronegativos tienen mejor energía de ionización y estos de acá tienen mayor energía de ionización y mayor electronegatividad igual que acá estos tienen menor y entre más vamos subiendo tienen mayor sí entonces según el ejercicio que nos dicen que nos dicen que es K C A y C S cuál tiene mayor energía de ionización o cuál cuál es la pregunta cuál tiene más afinidad electrónica cuál y según la gráfica que acabamos de ver ahorita profe la que más tiene la que tiene más es la K de ahí cuál le sigue C A potasio sí muy bien C A potasio calcio y espérame que no estoy viendo acá S C y S C entonces en orden descendente cómo sería K C A y S en ese mismo orden ¿verdad? muy bien cambio muy bien vamos con F G A y P bueno flúor G A galio y P y fósforo entonces flúor fósforo y galio ¿cuál tiene mayor electronegatividad? F el que tiene mayor electronegatividad va a ser F muy bien ¿cuál le sigue? F le sigue el elemento P muy bien ¿cuál sigue? G A y por último G A excelente vámonos con N B N A y A y A N B N B N B N B N A y A U N B N A y A U la la plata no no perdón un segundo hola le estoy dando clases listo ya encontrado en A U sería N A N B N A N B y A U entonces en ese orden es N A N B y A U ¿cierto? sí ok o sea que el orden es el mismo también muy bien ya hicimos el ejercicio ok entonces ahora sí vamos a continuar con la clase con la clase para el día de hoy bueno como les decíamos en la clase pasada entonces los átomos tienen protones y neutrones y los electrones que están orbitando la clase pasada yo les decía mire el núcleo y el protón perdón los protones y los neutrones los que hacen parte del núcleo están en el centro pero alrededor como en una nube ¿sí? porque no es algo sólido es como en una nube en una nube electrónica van a estar los electrones volando que están en una nube y no están como unidos porque los protones van a atraer los electrones ¿sí? obviamente como decía la afinidad electrónica y la electronegatividad entre más alejada esté un electrón o sea entre más lejos esté esa nube pues más difícil es o más fácil es que ese electrón se pierda ¿sí? porque está muy alejado entonces está atraído hacia el núcleo con menos fuerza en cambio si la nube está más cercana si el electrón está más cercano al núcleo va a estar atraído con mayor fuerza y va a ser más difícil que ese electrón se pierda ahora vamos a ver cómo están distribuidos los electrones en esas orbitales energéticos ¿sí? ¿por qué? porque el átomo va a tener varios orbitales y en esos orbitales va a acomodar sus átomos de acuerdo al número sus electrones de acuerdo al número de electrones que contenga en general entonces decimos que existen siete niveles de energía el nivel K o uno el nivel L o dos el nivel M o tres N o cuatro O o cinco P o seis y Q siete ¿sí? ya vamos a decir que hay siete niveles de energía al nivel uno de energía le van a caber dos electrones al nivel dos de energía le caben ocho al nivel tres le caben dieciocho al nivel cuatro le caben treinta y dos al cinco treinta y dos al P18 y al Q8 ¿cómo así? vamos a ir entendiendo esto poco a poquito este dibujito para acá para que lo vamos a entender entonces decimos que hay siete niveles de energía el nivel uno o nivel K nivel dos nivel tres nivel cuatro nivel cinco nivel seis nivel profe no se escucha bien ¿cómo se escucha? hola ¿me escuchan? sí profe es que a veces se le va la voz no sé se le va como que el volumen hola hola ¿ahí? ahí sí se escucha profe bueno entonces decía que hay siete niveles de energía que al nivel uno le van a haber dos electrones al nivel dos ocho electrones al nivel tres dieciocho al nivel cuatro treinta y dos al nivel cinco treinta y dos al nivel seis dieciocho y al nivel siete ocho ¿cómo así? bueno vamos a ir viendo poco a poquito decimos por ejemplo que el helio tiene dos electrones el helio tiene dos electrones entonces esos dos electrones ¿dónde van a caber? como sólo tiene dos van a caber en el nivel uno ¿sí? vamos a ver otro otro ejemplo vámonos con el flúor flúor tiene nueve electrones pues el número atómico del flúor es nueve electrones entonces ¿cómo los va a acomodar? dos en el nivel uno ¿cierto? en el nivel uno va a meter dos electrones ¿cuántos le quedan sobrando? si metió dos electrones en el nivel uno ¿cuántos le faltan por acomodar? muy bien William le van a faltar siete ¿esos siete ¿a dónde los va a meter? pues los va a meter en el nivel dos en el nivel dos al nivel dos ¿cuántos le caben? ocho pero como este átomo solamente tiene siete pues los va a meter ahí a donde le caben ¿sí? vamos con otro ejemplo vamos con el el cloro al cloro le caben diecisiete el cloro tiene perdón diecisiete n es igual a diecisiete diecisiete ¿qué? protones pero igual los protones son igual al número de electrones o sea que tiene diecisiete electrones entonces ¿cómo lo va a meter? en el nivel uno ¿cuántos caben? le caben dos muy bien metió esos dos ahí en el nivel dos ¿cuántos le caben? le caben ocho 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 y dos diez en el nivel tres ¿cuántos caben? en el nivel tres caben dieciocho pero ¿cuántos tiene este átomo? para meter en el nivel tres ocho y dos diez ¿cuántos le faltan para acomodar? muy bien le faltan para acomodar siete ¿a dónde los mete? pues los mete en el nivel tres en el nivel tres miren que le caben dieciocho electrones pero solamente tenemos para acomodar siete pues metemos los siete en ese nivel hasta ahí ¿queda claro cómo se va a ir acomodando hasta allí? sí profe claro ok vamos a ir profundizando sabemos que hay siete electrones eso muy bien acuérdense de silenciar el micrófono después de participar ahora miren que cada nivel va a tener unos subniveles como así que tiene subniveles haga en cuenta que cada uno el nivel va a ser un armario ¿sí? cada nivel va a ser un armario donde cada subnivel va a ser cajones miren entonces el nivel va a tener un solo cajón a ese cajón le dice ese entonces en el armario uno tiene un solo cajón ese cajón se llama ese ahora el nivel dos va a tener dos cajones un armario con dos cajones ahora vamos a meter los electrones que nos quepan en los dos cajones ¿cuánto le caben al nivel dos? ocho ¿a dónde tiene que meter esos ocho en esos cajones? en dos cajones esos cajones le vamos a llamar uno que es el S y el otro que es el P ¿sí? el nivel uno un armario un cajón nivel dos tiene dos cajones el cajón S y el cajón P vamos con el nivel 3 el nivel 3 en este caso va a tener 18 electrones ¿cuántos cajones tiene? va a tener uno dos y tres tres cajones va a tener el cajón S va a tener el cajón P y otro cajón que es el D entonces tiene tres cajones como al nivel 3 le caben 18 electrones él tiene que distribuir esos 18 electrones en esos tres cajones en teoría entonces el nivel 4 tendría cuatro cajones porque le caben 32 electrones profe tengo una pregunta ahí después del nivel por lo menos el nivel 4 y el nivel 5 son la misma cantidad y el 6 y el 6 y el 7 ya empieza a descender ¿por qué? ¿por qué así es? o sea ¿por qué? no sabemos ¿así es? ¿sí? ¿me hago entender? sí así así funciona digamos que los químicos se han dado cuenta que así funciona que así es el comportamiento del átomo de esa manera ¿por qué? muchas veces las ciencias no estudian los por qué sino el cómo ¿por qué se creó la vida en la tierra? no sabemos ¿de qué manera? ah tenemos teorías pero el por qué a veces las ciencias no estudian las ciencias no estudian los por qué no sé si me hago comprender los que siempre le queremos dar finalidad a algo somos los humanos no es que se creó por tal y por tal vamos con el nivel 4 al nivel 4 le caben 32 para poder acomodar esos 32 electrones el nivel 4 tiene 4 cajones el nivel S el nivel el subnivel S el subnivel P el subnivel D y el subnivel F ¿sí? entonces este nivel 4 ya tiene ya tiene 4 cajones para poder acomodar sus 32 electrones al igual que el 5 va a tener también 32 electrones que va a acomodar en 4 cajones aquí aquí ya que acomoda en 3 cajones el nivel 7 va a tener va a tener 2 cajones cajones los vamos a llamar subniveles entonces el nivel 1 tiene un subnivel el nivel 2 tiene 2 subniveles el subnivel S el subnivel P el nivel 3 va a tener 3 subniveles el subnivel S el subnivel P y el D el 4 va a tener 4 subniveles S, P, D y F 5 4 subniveles S, P, D y F 6 3 subniveles 7 7 subniveles 2 subniveles ahí le van a caber 8 electrones hasta ahí entendemos hola creo que una preguntita si porque la 4 y la 5 tienen las mismas llevan las mismas letras y son diferentes o que eso no tiene nada que ver no entiendo la pregunta por ejemplo la 4 y la 5 por ejemplo la 4 tiene S, P, D, F y la 5 también S, P, D, F eso no cambia o sea ambas ambas suman 32 ah ya 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 ok lo que pasa es que quien me habla quien me habla por favor Ale Ale yo Lucía William William y Lucía y Lucía ¿verdad? Lucía ¿me escuchas? bueno Lucía cierre los ojos e imagínate un almario imagínate un almario que tiene un solo cajón o sea no tiene divisiones pues el almario tú lo abres y no hay divisiones son dos puertas y todo el almario está así sin divisiones por dentro ¿sí? en ese almario vas a meter solamente dos camisas porque ahí solamente te caben dos camisas al almario al almario por afuera le vamos a llamar uno y por dentro a ese cajón que está solo lo vamos a llamar ese en ese espacio que está solo ahí vas a meter dos camisas ¿por qué dos camisas? porque solamente le caben dos camisas ahora imagínate enseguida otro armario pero este armario va a tener un el espacio abre las puertas profe no se escuchó no se escuchó me estoy perdiendo la mejor parte hola ¿hasta dónde me escuchaste? hola ¿hasta dónde explicaste lo del primer cajón que haga vamos de cuenta que en el primer cajón caben solamente dos camisas hasta ahí se te escuchó ok entonces tenemos un armario que solamente le caben dos camisas como es el armario por dentro no está dividido a ese armario por dentro lo vamos a llamar ese ese el cajón ese es el armario uno solamente tiene un cajón que es el ese y le caben dos camisas ¿me siguen escuchando? sí 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 ok enseguida ese armario tenemos otro armario el armario 2 ese armario 2 cuando abrimos la puerta va a estar tiene dos divisiones a un lado lo vamos a llamar S y al otro lado lo vamos a llamar P a ese armario nos caben 8 electrones como nos caben 8 electrones y tenemos dos cajones pues podemos meter cuatro camisas en un lado y cuatro camisas en el otro ¿cierto? en teoría más o menos es así aunque ahorita vamos a ver que no es tan así pero para que me vayan entendiendo ahora digamos que tenemos otro cajón el cajón 3 el armario 3 el armario 3 ya va a tener tres cajones a un cajón a un ladito lo vamos a llamar S al otro ladito lo vamos a llamar P y al otro ladito lo vamos a llamar D como al armario 3 le caben 18 camisas vamos a ver como metemos esas 18 camisas en esos tres armarios porque a cada cajón le van a caber un número determinado ya vamos a ver pero hasta ahí me entienden el nivel es el armario y los subniveles son los cajones y en esos cajones vamos a ir metiendo camisas hasta ahí me hago entender siempre ya siempre así sigamos para que nos vamos entendiendo ahora a cada cajoncito le va a caber un número particular a cada cajoncito vamos a ver cuántos le caben a cada cajoncito qué es esto voy a copiar todo esto y me lo llevo para allá muy bien William así es vamos vamos a ver que independiente del armario o sea independiente del nivel vamos a ver a cada nivel cuántos electrones le caben al nivel independiente a qué nivel pertenece al subnivel s independiente a qué nivel pertenece siempre al nivel s le van a caber solo dos mientras que al subnivel p le caben seis al subnivel d le caben diez al subnivel f le caben catorce porque el subnivel s tiene un cajón a su vez el p tiene tres el d tiene cinco el f tiene siete como así vamos a ver por ejemplo vámonos con el helio el helio tiene dos electrones al nivel uno le caben dos electrones al nivel uno le caben dos electrones donde los mete en el cajón s al s le caben solo dos electrones muy bien entonces en este caso digamos que la configuración paralelio que el helio es dos va a tener uno s uno s a este le caben dos uno s dos pero para el caso del flúor que tiene nueve como es la cosa vamos a ver miren tiene nueve donde mete en los primeros dos los dos primero los va a meter en el nivel uno porque en el nivel uno porque al nivel uno le caben dos electrones entonces los mete en el uno en el s ¿cuánto le cabe el al s le caben dos entonces tenemos dos ¿por qué dos? porque es que al nivel dos ya llenamos el nivel uno vamos a llevar al nivel dos en el nivel dos le caben ¿cuántos electrones? ocho van a caber dos en el s en el s le caben dos electrones dos ¿cuántos le quedan faltando? siete siempre arrancamos con s siempre se arranca primero con los niveles s porque son los más pequeños entonces tenemos dos ¿cuántos nos quedan faltando? siete ah perdón pero aquí ¿cuál nivel? siete o cinco no no ya en el nivel uno en el s le caben dos porque primero tenemos que llenar el nivel uno nos saltamos el uno entonces le caben dos en el nivel uno le caben dos ¿cuántos le quedan faltando? siete ¿sí o no? entonces esos siete vamos a acomodar en el nivel dos en el s acomodamos dos ¿por qué en el s acomodamos dos? porque nos caben dos listo en el nivel s nos caben dos ¿pero cuántos tiene el nivel dos? tiene s y tiene p ya ocupamos el s ahora vamos para el p ¿cuánto nos hacen falta? dos y dos cuatro nos quedan faltando cinco entonces dos en el dos en el nivel dos en el subnivel p al p ¿cuánto le caben? le caben uno dos tres cuatro cinco y seis al nivel p le caben seis pero ¿cuántos nosotros tenemos? nosotros tenemos cinco entonces los cinco que nos quedan los metemos en en el nivel p cinco ¿sí? entonces la configuración en teoría sería esta les digo que en teoría porque esto artica puede variar de acuerdo al triángulo de pablo pero por el momento es para que entendamos un poco qué es lo que está sucediendo vamos con el cloro que es 17 listo empezamos con el uno nivel uno el nivel uno ¿cuántos subniveles tiene? tiene uno solo que es el S ¿cuántos le caben al S? le caben dos o sea que vamos a meter dos electrones ahí ya tenemos dos electrones ¿cuántos nos quedan? nos quedan 15 vamos a llenar el nivel 2 el nivel 2 le caben 8 8 y 2 son 10 vamos a ver cuánto nos caben en el nivel 2 en el nivel 2 tenemos entonces el nivel S ¿cuánto le caben al S? al S le caben dos listo le caben dos pero el nivel 2 también va a tener el subnivel P ¿cuántos le caben al P? ¿cuántos le caben al P? 6 muy bien le caben 6 al nivel S le caben 6 les vamos contando 2 en S en 1 S 2 en 2 S van 4 y en 2 P6 van 10 ¿cuánto nos quedan faltando? 7 7 ¿dónde los metemos ese 7? vamos a ver al nivel 3 le caben 18 ¿nos caben esos 7? uff sobrados antes nos sobran ¿cierto? entonces al nivel 3 el nivel 3 tiene S ¿cuánto le caben S 2 2 listo ¿y cuánto es que nos faltaban? 5 nos faltaban 7 7 ¿y ahora cuánto nos faltan? 5 ahorita nos faltan 5 5 ¿dónde metemos esos 5 dentro del nivel 3? ah pues mire el P al P le caben 6 exacto exacto al P le caben 6 y nosotros tenemos 5 ¿en el P caben esos 5? claro que si nos sobra espacio en el P vamos a meter eso profe una pregunta ¿siempre es con ese orden SPDF? si ya vamos a ver por qué ok Pauli es un científico que descubrió que el comportamiento de esos electrones era de esta manera y que se llenaba de acuerdo a este triángulo a eso se le conoce como el triángulo de Pauli y de acuerdo a este triángulo es que vamos a empezar realmente a llenar esos electrones ¿cómo se llenan? miren de acuerdo como van las flechas ojo con lo que les voy a escribir aquí entonces vamos a empezar a llenar el nivel S1 hacia donde está la flecha es que hacemos el llenado de estos estos electrones hacia donde va la flecha ¿me están escuchando? ¿me están sí profe sí ok listo entonces mire de acuerdo al triángulo de Pauli se van llenando esos electrones pero de acuerdo hacia donde va la flecha ¿cómo así? miren llenamos el nivel S1 y entonces cuando termine la flecha nos devolvemos al principio de la fecha y llenamos el nivel S2 cuando termina la flecha nos devolvemos y empezamos a llenar el nivel 2P6 y ahí sigue el 3S2 de ahí cuando termine la flecha nos devolvemos hasta el 3P6 aquí sucede algo bien particular mire que pasamos del 3P6 y no pasamos de 1 al 310 no sino que vamos al 4S cuando tenemos llenado el 4S nos devolvemos al 310 porque siempre se empiezan llenando antes de los D se llenan los S vamos a ver un ejemplo vámonos con algo no sé vámonos con el arsénico arsénico es 33 vámonos con uno más pequeño para que vamos entendiendo poco a poquito vámonos con el qué sé yo vámonos con el fósforo fósforo ¿me recuerdan cuál es el número atómico del fósforo? ¿cuál es el número atómico del fósforo? ¿cuál es el número atómico? 15 15 muy bien muy bien entonces vamos a empezar a llenar 15 miren empezamos con el nivel 1S1 1 1S2 ¿cuánto nos quedan faltando? 13 13 entonces ¿seguimos llenando o no? sí vámonos con el nivel 2 el 2S2 miren cómo vamos llenando aquí nos devolvemos para acá 2S2 2S2 ¿cuántos van? van 4 ¿cuántos nos faltan? 11 11 bueno de aquí pasamos al nivel ¿qué? 2P6 ¿cuántos nos faltan? ¿cuántos vamos? miren 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 según el triángulo miren vamos con el 2P6 bajamos aquí según la flecha miren la flecha de dónde viene seguimos con el 3S2 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 ¿cuántos van? van 12 ¿cuántos nos faltan? 3S2 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 muy bien entonces miren terminamos aquí la flecha nos devolvemos para acá ¿cuál sigue? 3P6 exacto 3P6 pero nosotros ¿qué tenemos? en P ¿cuántos tenemos para llenar en TP? hasta 6 hasta 6 pero en nuestro ejemplo de P15 ¿cuántos tenemos? 3 3 ¿cierto? son miren 10, 12, 3 o sea que ahí nos queda 2P3 ¿hasta ahí está claro? sí ahora vamos a llenar estos cuadritos que vemos acá de acuerdo a lo que nos están diciendo entonces empecemos voy a dibujar unos cuadritos esperemos que nos queden bien dibujaditos ok entonces este cuadrito nos va a representar el nivel 1S ¿cierto? el nivel 1S el primer cuadrito es el nivel 1S al nivel 1S ¿cuántos le caben? le caben 2 ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? sí llenamos una flecha para arriba ay esa no era la flecha una flecha una flecha para arriba y otra flecha para abajo ¿cuántos tenemos? 1, 2 cada flecha va a representar un electrón listo ahora vamos a llenar los niveles el nivel 2 el nivel 2 entonces tiene el subnivel S entonces el nivel 2 va a tener nivel 2S que le caben 2 y vamos a tener el nivel P pero ¿cuántos le caben al P? al P le caben 6 6 muy bien entonces vamos a ver cuántos cajoncitos tiene 1 2 y 3 este sería el subnivel 2P el nivel P ¿cuántos le caben al S? ¿cómo se llena esto? primero las flechas hacia arriba entonces llenamos 1 todos hacia arriba hasta que queden todos llenos 2 y luego llenamos el otro 3 si nos quedan sobrando aquí serían 6 tenemos todo lleno aquí apenas tenemos 3 nos devolvemos ahora sí y empezamos a llenar los de para abajo 4 ¿por qué así? porque así es la regla según Paulini 6 listo ya llenamos el nivel 1 y llenamos el nivel 2 tanto el subnivel S como el subnivel P subnivel P6 muy bien ahora vamos a llenar perdón aquí nos equivocamos entonces vamos a llenar el siguiente nivel y los siguientes subniveles que tenemos llenos el 3 el 3 S ah bueno el 3 S ¿cuánto le caben al S? nuevamente al S solamente le caben 2 miren 3 S 2 uno para arriba y otro para abajo muy bien vámonos con el 3 P el 3 P tiene todos estos cajoncitos Marci nos deja copiar 3 S el S lo tenemos lleno 3 S2 S lleno pero el P pero el P vamos a ver cómo se llena el P sabiendo que no está totalmente lleno en el P tenemos solamente 3 ¿cómo los llenamos? primero hacia arriba uno dos tres tres ¿sí? a esto que vemos aquí le vamos a llamar espines esta es la forma de llenado con espines y esta es la configuración de acuerdo al triángulo de Pauli ¿sí? entonces esta es la configuración de P de acuerdo al triángulo de Pauli y este acá lo vamos a llamar llenado con espines el sentido de la flecha indica hacia dónde está acomodado el electrón en ese orbital ¿sí? es la acomodación o el espacio físico de la manera en que se acomoda ese electrón en ese orbital no se acomoda de cualquier manera tiene un orden de acomodarse ¿sí? entonces lo que hacemos es que lo representamos con flechas el sentido de uno va hacia un lado y el sentido del otro va hacia el otro lado ¿sí? entonces por eso llenamos primero los que van hacia arriba porque de esa manera se acomodan los electrones o están representados cómo se acomodan los electrones en ese orbital primero llenamos los que van hacia un lado y luego si nos quedan espacios sobrantes acomodamos los otros hacia el otro lado es como si estuviéramos si fuéramos a dormir varios en las mismas camas y no somos pareja ¿sí? cuando no somos pareja como que uno duerme para un lado y el otro para el otro es la forma más cómoda ajá entonces por decir un ejemplo en ese 3p que las tres flechitas van hacia arriba si fueron cinco si fuera cinco las otras dos flechitas serían hacia abajo exacto las otras flechitas nos devolvemos al primero y la colombamos pero uno hacia arriba y otro hacia abajo listo hasta ahí queda claro ok vamos con otro ejercicio otro ejercicio más con un ejercicio más grande para que veamos que sucede vámonos con vámonos con y hierro el hierro tiene número atómico 26 número atómico 26 ustedes me van indicando entonces cómo es la configuración electrónica cómo vamos llenando primero según el triángulo 1 1 nivel 1 S2 nivel 1 S2 ajá qué más nivel 2 S2 ya llenamos este nos vamos para este 2 S2 muy bien listo ya llenamos este 2 ahora qué nivel nivel 3 P6 cuál cuál P6 nivel 3 nivel 3 este sí ¿segura? ah no nivel 2 perdón nivel 2 P6 ah muy bien mire que llenamos el 1 S llenamos el 2 nos vamos por aquí según esta linicita que les hice y empezamos a llenar el 2 S terminamos aquí nos devolvemos a qué nivel al 2 P6 listo 2 P6 vamos 10 cuánto nos faltan 26 faltan 16 listo entonces continuamos vamos con el 2 P6 que ya lo llenamos cuál sigue según 3 S2 3 S2 3 S2 vamos con 12 nos faltan todavía ¿cierto? faltan 14 muy bien entonces ya llenamos el 3 S2 mire la flecha ta 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 de aquí nos vamos para dónde del 3 S2 hacia dónde vamos nos devolvemos al 3 al 3 6 al 3 P6 3 P6 vamos 10 18 ¿cuánto nos faltan? 12 nos faltan 12 listo llenamos el 3 P6 ojo porque mire lo que va a suceder aquí según la flecha 3 P6 ¿cuál continúa? 4S2 4 4S2 van 10 van 20 ¿cuánto nos faltan? 6 6 según la flecha pasamos de aquí el 4S2 ¿a dónde? nos devolvemos a 3 10D a 3 10D o sea que al D le caben 10S 6 le caben 10 perdón le caben 10 y nosotros ¿cuántos tenemos para meter ahí? 6 tenemos miren fíjense en esto miren que primero se llenaron el orbital S del 4 voy a colocarlo aquí en otro color no no como que no hay más colores parece que no hay más colores entonces hagamos subrayemos lo hagamos algo los resaltadores que están arriba ya no estos son para dibujar ahí está miren que se llena primero el nivel 4S que el nivel 3D ¿sí? uno pensaría no pues que primero va al 3D porque vamos en el nivel 3 no antes de los D que son los más grandes se llenan los S ¿sí lo ven? vamos a ver esto en este diagrama voy a tratar de copiar todo esto para no repetir esta parte porque es igual ¿algún día lo puedo copiar? entonces tenemos 1S2 porque es se ríe Luz Andrea ¿se está riendo de mí? ya tiene 1 en la clase Luz Andrea por reírse en la prueba tenemos el nivel S que no sé por qué sé es What and me love bueno esa es una flecha para arriba ya saben que es una flecha para arriba bueno entonces miren 1S le caben 2 ¿verdad? uno para arriba y otro para abajo listo llenado vamos con el 2 el 2 tiene el nivel S el subnivel S y el subnivel P que están todos llenos entonces uno para arriba otro para abajo en el S y un 2 para arriba y todos para abajo en el P que le caben 6 hasta aquí ya tenemos lleno seguimos con el 3 el 3 le caben el 3S le caben 2 al S uno para arriba y otro para abajo listo el 3S sí ahora seguimos con el P 3P 3P6 mire que en el P ya llenamos los que van para arriba ahora vamos a llenar los que van para abajo uno dos y tres ¿cierto? ya tenemos el nivel 3P lleno según el dibujito que tenemos aquí seguiría el 3D ¿cuánto le caben al 3D? al 3D le van a caber 5 ¿seguía 4S2? sí claro ajá pero lo que quieres mostrarles es qué está pasando qué está pasando si tú tienes toda la razón lo que quieres mostrarles qué está pasando aquí ¿qué nivel seguiría? después del 3P sigue el 3D el 3D va a tener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ¿cierto? 2 4 6 8 10 al nivel D le caben 10 ¿por qué le caben 10? porque fue lo que dijimos por acá mire ¿qué hizo el dibujito? aquí está miren el nivel S le caben 2 al P le caben 6 al D le caben 10 1 2 3 4 5 cajones y como cada cajón tiene 2 le caben 10 al D le caben 10 ¿sí? que es lo mismo que tenemos acá al D le caben 10 electrones un momentito ok entonces al 3D le van a caber 10 electrones pero nosotros todavía no vamos a llenar este porque a pesar de que supuestamente Norde seguiría el 3 porque es el mismo nivel según Pauli no los niveles D no se pueden llenar si no se ha llenado todavía el S entonces mire 3P6 lleno el 3D todavía no lo tocamos sino que pasamos al 4S ¿sí? al 4S mire que el nivel 4 el nivel sería 3S 3P 3D el nivel el nivel 4 debería tener estos mismos subniveles ¿sí? bien entonces 4S 4P 4D 4F porque el nivel 4 el nivel 4 tiene 4 subniveles hasta el F entonces no vamos a hacer el F vamos a hacer el 4D para efectos de este ejemplo ya llenamos el nivel 3P y nos quedan sobrando todavía según el cuadro que hicimos acá 3P nos queda faltando el 4S y el 3D6 porque todavía nos faltaban ¿cuántos electrones? son 10 18 nos quedaban faltando 8 electrones en el S vamos a meter los 2 que nos faltan 1 2 cuando ya tenemos el nivel S del siguiente nivel nos devolvemos entonces ahora hacia el D los D no pueden ir llenos antes que los S listo ¿cuántos nos quedan faltando del D a 3D6 para este caso? entonces vamos a llenar el D 1 2 3 4 5 y 6 ¿cuántos le caben al D? le caben 10 pero ¿cuántos tenemos? tenemos 6 ¿cómo los vamos a meter de esta manera? ahora sí tenemos todo lleno ¿sí? hasta ahí me hago entender mire que ahora está todo lleno sí profe ¿está claro? sí ¿para los demás? no son los demás compañeros hola sí profe bueno vámonos con el último ejercicio y ustedes lo hacen solitos otra persona es más ¿será que les doy un tiempito para que ustedes lo resuelvan en su cuaderno? ok necesito que a ustedes les quede claro porque de esto depende también así si se fijan aprendemos una cosa si nos queda claro eso seguimos al siguiente tema si nos queda claro eso porque para poder entender un tema nos tiene que quedar claro el tema anterior para que lo vamos comprendiendo ¿estamos? vamos con el cobre N29 listo entonces cobre N29 ¿qué cobre? perdón perdón cobre Z29 ¿cierto? cobre 29 cobre Z29 muy bien aquí está entonces para que lo vayan haciendo el triángulo de Pauli primero hacemos el triángulo de Pauli y luego hacemos el llenado de espines para ver cómo nos queda esto ahí está el triángulo de Pauli lo vayan con el y luego y luego lo vayan y luego en el ¿Cómo ganas? Vamos haciendo Vamos haciendo acá entonces Es que no escucho a nadie Por allá y me siento acá solita ¿Qué ya? ¿No lo vamos a hacer en el cuaderno o lo hacemos acá? Pues ¿Ya lo están haciendo? Yo lo estoy haciendo en el cuaderno Bueno, ¿quién más lo está haciendo en el cuaderno? Hasta aquí Mire, la única manera que nosotros aprendemos Es haciendo y haciendo Y haciendo y haciendo Si no, no aprendemos Pero yo ya terminé ¿Sí? Ay, qué bueno Me está hablando William, ¿verdad? Sí Y las demás Y los demás Me parece que el rico hombre Que ahora aquí soy yo Porque siempre las van a dar las mismas dos muchachas Lucía están esas Joana también Joana y Lucía lo están haciendo 12, 18, 20, 21 Bueno ¿Quién más? Lo va a hacer conmigo Otra persona que no sea William Para ver si les quedamos claros Y lo vamos haciendo acá Hola Joana ya terminó Y Lucía también Luz Andrea Listo Entonces, ¿quién me lo va a ayudar a hacer por acá Sabiendo que ya lo hicieron? Hola ¿Ninguno? Empecemos Entonces, ¿cuál es el primero que vamos a llenar? Bueno, entonces le tocó a William Porque los demás no quieren participar Mejor William Así aprende más Me sentía vetado Y era para que participara más Entre más participen los otros Pues mejor Hágale pues William Comenzamos con Uno Nivel S Nivel 1 S2 Muy bien Sigue Nivel 2 S2 Muy bien Sigue Siguiente nivel 2 P6 2 P6 Muy bien Siguiente nivel 3 S2 3 S2 Siguiente nivel 3 P6 Entonces, vamos aquí Nos devolvemos para acá 3 P6 ¿Cuánto vamos hasta ahí? 18 18 ¿Cuánto nos falta? Eh, 9 Eh, 9 ¿Sí? Sí 11, perdón 11 Entonces, continuamos 3 P6 Vamos aquí Siguiente nivel 4 S2 Siguiente nivel 4 S2 Entonces, nos vamos por acá Entonces, nos vamos por acá Y sería el 3D 9 Aquí no Perdón, perdón Es que por acá me está ladrando el perro 3D 9 Ahora vamos a llenar los Spines de acuerdo a esto Voy a copiar todo esto Ok Hasta aquí vamos igual, ¿cierto? Miren El 3D Perdón El 3P está completo Pero el 3D Todavía no lo llenamos Lo llenamos después Ese todavía no se llena Sino que del 3P Pasamos al 4S Al 4S El 4S que le caben dos Está lleno Entonces Primero hacia arriba Luego hacia abajo Muy bien Ahora sí nos devolvemos al 3D El 3D En este caso va a tener 9 ¿Cómo lo llenamos entonces? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 Y 9 9 ¿Listo? Entonces esta va a ser la configuración en Spines Y esta va a ser la configuración electrónica según Pablo ¿Queda claro hasta allí? ¿Hasta ahí queda claro? Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, a Luz Andrea también A Johanna también A Lucía también Ok Vámonos pues Entonces miren lo que va a pasar ahorita ¿Se acuerdan que nosotros estamos hablando de niveles de energía? ¿Cuántos niveles de energía ocupan los electrones en este átomo? ¿Cuántos niveles de energía hay? ¿Siete? ¿Cuáles son los niveles de energía? ¿Cuáles son? Acuérdense que miren Estos son los niveles de energía y estos son los subniveles ¿Cuántos niveles hay? Hay siete El nivel uno tiene subnivel S El dos Subnivel SP Tres Subnivel SPD Cuatro Subnivel SPD F Cinco Subnivel SPD F Seis Subnivel SPD Y el nivel siete El subnivel S Y SP Pregunta En este ejercicio Para el cobre ¿Cuántos niveles de energía ocupa el cobre? ¿Cuántos niveles de energía? Cinco, ocho No, niveles de energía, niveles No cuántos electrones tiene ¿Cuántos niveles de energía ocupa? ¿Siete, profe? ¿Dónde están los siete? ¿Cuáles son los niveles de energía aquí en el cobre? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuáles son los subniveles? ¿Cuáles son los niveles de energía? Los niveles no son el 1 ¿Y los niveles son, por ejemplo, la S? Exacto Entonces, según los números ¿Hasta cuál nivel de energía ocupa? ¿Cuál es el nivel de energía mayor ahí? ¿Cuál? Hasta el 4, sí, 4 El 4, este tiene 4 niveles de energía. Ya, no entiendo. ¿Por qué 4? Porque es el número mayor. Cuatro niveles de energía. O sea, no importa que, o sea, el que está seguida, que es el 3D, no lo cuento. Yo cuento hasta el mayor, que en este caso es el 4. Exacto. El 3D sigue siendo el 3D. El de mayor energía es el número que está primero más grande. En este caso son cuatro niveles de energía. Y esto tiene algo muy importante. No, no, los niveles de energía son los grandes, los niveles de energía. ¿Se acuerda que yo les decía a ustedes que la tabla periódica se organizaba por grupos y por periodos? ¿Se acuerda? Sí. ¿Qué de los periodos son estos números? Sí, del 1 al 7. Del 1 al 7. Estos son los niveles de energía. Donde el último nivel de energía que el átomo de nosotros, del ejemplo anterior, era 4, ¿cierto? Mire, el nivel 4 de energía. Aquí debería estar el cobre. Mírenlo aquí. Entonces, todos los elementos que están aquí es porque su último nivel de energía ocupado es 4. En este caso, todos los que están aquí es porque su último nivel de energía es el 3. Todos los que están aquí es porque su último nivel de energía va a ser el 2. Y todos los que están aquí es porque su último nivel de energía es 7. Entonces, ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el último nivel de energía que ocupa el osmio? Y le dan esta tabla periódica a ustedes que dicen. ¿El 6? ¿El qué, profe? ¿El osmio? El osmio, sí. No lo veo. Sería 6. Este que está aquí. El 6.76. Exacto. Entonces, miren, ustedes pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál es Z para 31? Perdón, ¿cuál es Z para Mekin? Les dije la respuesta. ¿Cuál es Z para el bromo? ¿Cuál es Z para el bromo? ¿Cuántos protones tiene bromo? ¿Cuántos electrones tiene bromo? ¿Y cuál es el último nivel de energía que ocupa? ¿Bromo? ¿Bromo? Ajá, bromo. ¿Cuál es Z para bromo? Profes, que no lo veo. Es un mis ciegas, lo oí. 35. Muy bien. 35. Mírenlo por acá. Ay, cómo se me va a olvidar esto. ¿Qué cosa? Lo que usted acaba de decir. El número atómico del bromo es 35. Muy bien. ¿Cuántos electrones tiene? 35. 35. Esos electrones, ¿cuántos niveles de energía ocupan? 4. 4 niveles de energía. Donde el último nivel es el 4, ¿no? El último nivel es el 4. Hasta ahí me hago entender, es claro lo que les estoy diciendo acerca de la distribución electrónica y el número de niveles de energía. Sí, ok. Ok. Entonces, siempre el número más grande va a ser el número de energía. Y esto va a determinar en qué periodo está. Yo también les puedo preguntar en qué periodo se encuentra el cobre. ¿Sí o no? También les puedo preguntar en qué periodo está el fósforo. O sea, P, 15. ¿En qué nivel de energía está? ¿Cuál es el nivel de energía mayor? ¿En qué periodo está en la tabla periódica? ¿El 3? En el periodo 3. Porque el 3 es el mayor nivel de energía que ocupa. ¿El hierro? ¿En qué periodo se encuentra? Ay, yo acá lo pille. 4. Según lo que tenemos aquí, ¿cierto? Acuérdense la pregunta que tenemos aquí. Según lo que tenemos aquí, ¿qué periodo ocupa? ¿En qué periodo está? En el 4. ¿Por qué? Porque es el de mayor energía. Yo buscándolo acá en la tabla periódica. No, acuérdense que es con la información que les están dando. Sí, la información se les pueden estar dando de cualquier manera. Les pueden estar dando así. Se les pueden estar dando. A ustedes les pueden dar esto. Si yo les quito esto, yo les digo, ¿cuántos electrones tiene ese elemento? Y, ¿cuál es? Entonces, ustedes cuentan los electrones y me dicen qué elemento es. También les puedo preguntar, ¿en qué periodo se encuentra ese elemento? Entonces, ¿en el periodo que ustedes se encuentran, cuál es? ¿El periodo? El 4. El 4. Muy bien. Si es cierto, entonces fíjense que yo les puedo dar la información de diferentes maneras y les puedo hacer diferentes preguntas. Entonces, hasta ahí está claro acerca del último nivel de energía que está relacionado con en qué periodo se encuentra dicho elemento. Sí, profe. Ok. Ahora vamos a introducir otro concepto que está relacionado también. Por eso les digo que tienen que quedar bien claros los temas pasados porque ahí vamos aumentando temas. Entonces, ahora. El último nivel de energía que ocupa este átomo es el 4. ¿Cuántos electrones hay en ese último nivel de energía? ¿Dos? Dos. En ese último nivel de energía hay dos electrones. Entonces, los electrones que están ocupando ese último nivel de energía a los electrones que están ocupando ese último nivel de energía los vamos a llamar electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que van a estar ocupando el último nivel de energía que tiene un átomo. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los...? Hay dos tipos de electrones, los internos y los de valencia. Los internos, en este caso, son los que están en los niveles más bajitos. Los de valencia son los que están en el último nivel de energía. En estos dos casos, ¿cuál es el mayor nivel de energía aquí? El nivel 2. Pero en el nivel 2 está el S2 y el P1. O sea, que los electrones de valencia, ¿cuántos son? Son tres. Dos en el S2 y dos en el P1. ¿Por qué? Porque el 2 es el último nivel de energía que ocupa este átomo. Para este caso, miren, en los niveles de valencia van a estar los que están en el último nivel de energía, que es el 4. 4S2 y 4P5. ¿Cuántos electrones de valencia tienen en total? Siete. Dos en el S2 y cuatro en el P. Entonces, los últimos electrones que están ocupando el último nivel de energía en cualquier de sus subniveles se van a llamar electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, aquí está. Como mejor explicado, el último nivel de energía es el 2. Miren, 2. Y los electrones de valencia son esos electrones que van a estar ocupando ese subnivel, que para este caso son 5. Dos en el S2, dos en el P3. Entonces, ¿por qué es importante estos electrones de valencia? Vamos a ver que esos electrones de valencia son los que permiten que un átomo interactúe con otro formando enlaces y poder formar compuestos, que es lo que veíamos antes, moléculas, ¿sí? Entonces, los átomos andan por ahí solitos, 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 y vamos a ver que ellos para unirse con otro átomo y poder formar una molécula como el agua, como el oxígeno molecular o como cualquier otro compuesto, va a decir, ¡ay, bueno! Hay unas reglas que se cumplen y dicen, mis electrones de valencia van a interactuar con otros electrones de valencia de otro átomo y de esa forma se van a hacer los enlaces. Hasta allí tienen preguntas. ¿Hola? No. Ok. Ahora, ¿qué es la estructura de Lewis? En la estructura de Lewis nos va a mostrar o nos va a representar esos electrones de valencia a manera de puntos. En este caso, por ejemplo, el bromo tiene tres electrones de valencia, se van a colocar tres punticos alrededor. Para este caso, hay cuatro, perdón, hay en el nivel cuatro, van a haber siete electrones de valencia y se van a representar de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quedando los que están incompletos hacia adentro. ¿Listo? Estructura de Lewis. A esto lo conocemos como estructura de Lewis. Muchachos, para la próxima clase, le voy a dejar algunas tareas. Entonces, arsénico. Lucía me dice que no, y Johanna me dice que no. ¿Que no qué? Profe, sí, te escucho. Es que se preguntó que si teníamos dudas, pero yo dije que no por eso, profe. Ajá, bueno. Ok. ¿Como la información por chat me llega después? Ok. Entonces, para la próxima clase, ¿ustedes qué me van a hacer? Van a hacer, ya les digo que, como tareita les va a quedar, ese, por homo, este elemento, ¿qué van a hacer? Van a hacer la configuración electrónica, la configuración electrónica, de esta manera, ¿sí? Se dio un Pauli. ¿Listo? Pauli. Van a hacer el llenado de espines, o sea, los cuadritos, van a indicar el, ¿cuál es el último? Nivel de energía. Me van a decir a qué periodo pertenece según el último nivel de energía. ¿A qué periodo pertenece? Me van a indicar cuáles son los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Y me van a decir además, entonces, perdón, y me van a hacer la representación en la estructura de Lewis de esos electrones. la estructura de Lewis. ¿Sí? Para el S, el S, para el NB y para el TI. Ok. Bueno. Entonces, vamos a recordar que la estructura del Lewis va a ser entonces la representación de los pares de electrones. ¿Sí? Los electrones, ¿cuáles electrones? Los de valencia. Los electrones de valencia van a estar representados de esta manera. Vemos aquí que entonces los electrones de valencia en este caso serían tres, hay tres puntos, y aquí los electrones de valencia serían siete y van a estar representados como los vemos allí. ¿Listo? Yo les voy a mandar con mucho gusto esto ahorita en PDF, pero ustedes tienen que volver a ver la clase. Tienen que replazar cuando vuelvan a repetir la clase van a ver otra vez que la estructura del Lewis, que son los electrones de valencia y todo. ¿Listo? Entonces, el compro sencillo con mucho gusto les voy a mandar esta hojita, pero también tienen que volver a ver la clase para poder recordar bien porque les apuesto que cuando estén haciendo el ejercicio muchas cosas se les han olvidado. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Los escucho? No, hasta ahora. Ok, entonces nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Sí, el próximo martes. Bueno, entonces que tengan un muy buen fin de semana, que estudien mucho, que repasen mucho, acuerden que no podemos salir porque como estamos con lo de la pandemia, nos tenemos que cuidar, entonces como nos tenemos que cuidar en la casa, aprovechemos para estudiar. ¿Cierto? Sí, tocó. Bueno, que tengan bonita noche para todos, un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Igualmente, feliz noche, profe, y feliz fin de semana para todos. Háganlo. Igualmente, muchas gracias, que descansen. Gracias, profe. Chao. Chao.